Noti Red Networks presenta Resonancias, estamos aquí en Resonancias, un espacio ciudadano dedicado especialmente a los sectores principales de nuestra sociedad y a quienes les preguntamos lo que a ustedes realmente les importa, Resonancias, el foro que usted necesitaba, Resonancias, comenzamos. ¿Qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas tardes. Estamos aquí nuevamente en un capítulo más de Resonancias en alianza con Más Noticias y Chihuahua Express. Su amigo Jaime Mariscal los saluda con mucho afecto y también damos la bienvenida, como es habitual, a mi queridísimo Fernando Guevara Ramos, director de Más Noticias.net. Gracias Jaime por la invitación, como siempre aquí estamos. Pues tenemos una invitada también de lujo para esta edición más de Resonancias. Tenemos a Marta Laguet-Lardizábal, quien es candidata a síndico por el partido Morena para el municipio de Chihuahua. Y finalmente arrancamos las campañas, Marta. ¿Cómo visualizas tú este proceso electoral tan atípico, tan diferente, tan cuestionado, tan lleno de señalamientos, la guerra sucia que está al tope? ¿Cómo visualizas tú este arranque de campaña en el cual ustedes, como candidatos a síndico, los diputaciones locales y las presidencias municipales, pues realmente arrancan en este día de manera formal o de manera oficial? Muy buenos días. Primero, mil gracias a las personas que nos escuchan, a este programa de Resonancias, a Fernando Guevara, Jaime Mariscal. Muchas gracias por darme la oportunidad de comunicarnos con los chihuahuenses. Ahora que estamos, como tú bien lo dices, Jaime, al inicio de la campaña, iniciamos anoche en punto de las 12 horas, conjuntamente con el candidato a la presidencia municipal, Marco Quesada. Y bueno, vimos una acogida fabulosa, me parece a mí, que fue tremendo lo que se vio anoche en el número de chihuahuenses apoyando las campañas, tanto de los diputados locales como de la presidencia municipal, diputados federales que ya habían iniciado, el gobernador que estuvo, Juan Carlos Loera, y una servidora, Marta Laguet. Pues estamos iniciando con todo el gusto, con el cariño que siempre hemos puesto en nuestras campañas anteriormente para poder dar a conocer a la ciudadanía nuestras propuestas. Sí es atípico este proceso, porque bueno, pues para empezar con el dato de que son muchísimos los candidatos que vamos a andar en la calle pidiendo el voto. Con ese dato ya basta para saber que es atípico, pero pues en lo que a nosotros concierne vamos a hacer una campaña de altura, dando nuestro sentir y sobre todo diciéndole a la población lo que es la sindicatura, que muchos nos lo preguntan día con día y lo que queremos hacer de esta función en el futuro, si el voto de los chihuahuenses así lo decide. Marta, ¿cómo convencer a la gente? Usted está diciendo que hay muchas opciones, ¿cómo convencer a la gente? No tanto por los partidos, porque ya vimos que los partidos, pues viene que uno se va de un partido a otro, ¿cómo convencer que realmente la gente que está tras ustedes es la indicada? Yo creo que es muy fácil, Fernando, porque bueno, en mi caso, como también en el caso sobre todo de Marco Quesada, pues hemos dado resultados anteriormente. Yo he sido regidora, he sido diputada local, diputada federal, fui también candidata a la presidencia municipal de Chihuahua, lo cual me permitió un contacto muy estrecho con la ciudadanía y bueno, modestia aparte, yo creo que en las funciones que yo he ocupado y que ha sido gracias al voto de los ciudadanos, porque nunca ha sido, nunca fue una posición plurinominal, sino siempre por elección, he demostrado que doy resultados. Yo he trabajado arduamente en esas posiciones y la gente me conoce ya y sabe que doy mi palabra, empeño mi palabra y las he cumplido. ¿Qué le falló a Chihuahua? ¿Qué ha detectado que está mal de los gobiernos que están ahorita? Bueno, estamos mal, hay que hacer un cambio, hay que dar una vuelta de timón, ¿qué consideren? Bueno, mira, para muestra basta un botón, el municipio de Chihuahua, que es lo que vemos diariamente. En el municipio de Chihuahua se olvidó realmente el beneficio de la comunidad, de los intereses que realmente debían de apoyarse. Estamos viendo cómo el año pasado, por ejemplo, se gastó en la imagen de la ahora alcaldesa con licencia, casi lo doble de lo que se tenía presupuestado, se gastaron 113 millones de pesos, en su imagen personal, claro, porque se buscaba una candidatura. Este año de enero a marzo ya se gastó todo el presupuesto de comunicación social. Entonces, esto nos dice cuál ha sido el objetivo que tiene esta administración, el hacer creer que se hace mucho, pero sin embargo basta irse a las colonias de la periferia, vas a ver tú que hay una gran necesidad de agua potable, que hay una gran necesidad de drenaje, de pavimento, estamos llenos de baches, parques y jardines en el olvido, el servicio de basura no es bueno, la seguridad, ni qué decirlo, ¿verdad? Porque en eso… Parecen dos chihuahuas en el norte y el sur, ¿verdad? Parecen dos chihuahuas, el norte y el sur, definitivamente. Marta, perdón, el asunto ahorita en este proceso electoral es que por primera vez incide Morena en el estado de Chihuahua, particularmente lo que serían las diputaciones locales, las 67 presidencias municipales, las sindicaturas y las regidurías. ¿Gana Morena? ¿Pierde Morena en Chihuahua? Yo pienso que definitivamente y sobre todo después de ver muestras de apoyo como la de anoche, a las 12 de la noche, yo creo que definitivamente la cuarta transformación llega a Chihuahua. En esta ocasión vamos en alianza con el PANAL y con el PT y bueno, anoche vimos una demostración, pero fíjate, iba a decirle fuerza y no debo decirle fuerza, una demostración de cariño y apoyo de los chihuahuenses. No se imaginan ustedes, Hernando Jaime, ya cuando terminó la venida de todos los automóviles en caravana, la gente se detenía y se detuvo para saludarnos a los candidatos. No sabemos con qué entusiasmo lo hacían y con qué fe. Yo veo en la gente de Chihuahua que está requiriendo un cambio ya, ya. Es un hartazgo y creo que es momento para la cuarta transformación. El candidato a gobernador, Juan Carlos Loera, es una persona que tiene proyectos muy importantes, pero sobre todo para la gran mayoría de los chihuahuenses, para las personas que realmente lo requieren. Como dice él, en Chihuahua el pueblo manda. Yo creo que la cuarta transformación llegará a Chihuahua y va a ser el reto que tendremos de demostrar que se sabe gobernar. ¿Por qué insiste la oposición en meterle miedo a la cuarta transformación? ¿Por qué? O sea, todo lo que habla la oposición es que es malo, que nos ve muy mal. ¿Cómo le explicamos? Un gobierno populista, un gobierno socialista. Sí, que nos va a ir mal. ¿Cómo explicarle a la gente que eso no es? ¿Por qué existe? Porque tienen el miedo de que están viendo que están perdiendo sus posiciones, ¿verdad? Y no quieren perder el poder. El Partido Acción Nacional, pues no quiere perder el poder en Chihuahua, pero está viendo que se le cae de las manos con todos estos escándalos. ¿Cómo es posible que un gobierno corrupto quiera seguir en el poder corrupción, que te venda más corrupción? Yo nunca he visto eso. He visto todo lo contrario, pero no he visto que corrupción te quiera vender corrupción y que la gente o alguna gente esté dispuesta a comprar más corrupción. Yo creo que tienen un temor precisamente de que llegue la cuarta transformación porque van a salir todas estas situaciones que las estamos viendo, pero que han sabido o han querido disimularlas. La corrupción está en el aire en Chihuahua. Sí, Jaime, porque yo, por ejemplo, veo comerciales, bueno, veo así en el Facebook, por ejemplo, que dice, ah, ya necesitamos que se vaya a correr porque necesitamos que un gobierno nuevo que llegue de Maru Campos y dije, ah, caray, pues que no son lo mismo. Y entonces, si no voten por la cuarta, porque es horrible, es el demonio. Exacto. Y todos te tomas esas cosas y te ponen, no entiendo, o sea, el interés de meterle miedo a la gente. Marta Laguete. Le meten miedo a la gente y, pues, perdónenme que lo diga, pero es ignorancia, porque luego se dice, ay, que el comunismo, ¿cuál comunismo? Pues digo, pónganse a leer, por favor, lo que es el comunismo y lo que es el socialismo y luego opinan, pero es el meter el miedo exactamente a la gente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se quiere perder el poder, porque el poder por el poder se tiene que conservar, es como piensan. Pero bueno, va a llegar el momento para los chihuahuenses, estoy segura. Aparte, están metiendo la idea de que es en contra de los empresarios. Ya Juan Carlos Loera lo ha dejado estos días muy claro. Pues él es un empresario y claro que no es en contra de los empresarios. Es a favor de todos los chihuahuenses, como piensa gobernar la cuarta transformación. Hay una situación en cuanto a las encuestas, una situación que a mí me llama mucho la atención. Independientemente de las características o de las firmas de esas encuestas, pues obviamente también se ha comentado que están un poquito cuchareadas o un poquito cargadas hacia uno u otro partido. Pero me llama mucho la atención en todas las encuestas es el alto nivel de indecisos o del alto nivel de encuestados que dicen no opinar o no decir por quién votar en este proceso electoral del 6 de junio. Esa parte, ¿a qué la atribuirías tú y cómo sería la forma de combatir para que obviamente voten? Y si es posible, pues votarían por Morena, en este caso para ustedes. Bueno, es muy fácil que en las encuestas el ciudadano no conteste lo que realmente siente, sobre todo cuando llegas a su casa, tocas la puerta y bueno, de repente dices, bueno, ¿y yo por qué voy a estar diciendo? Eso te aumenta mucho el número de indecisos, pero yo sí veo una confusión actualmente y es producto de todo esto que estamos comentando y de tanto candidato que estamos ofertando nuestra postura. Yo creo que lo ideal pues es hacer conocer nuestras propuestas, por eso es tan importante, por ejemplo, medios como el de ustedes, este programa, para que la gente realmente se empape y conozca lo que los candidatos pensamos, ¿verdad? Porque muchas veces, pues nada más ves la imagen o el, pero, y como decías, Fernando, pues ya como andas de un partido a otro ya no sabes dónde que no, cuál fue la propuesta original. Entonces es algo importante de que el candidato pueda transmitir a la ciudadanía el sentir y la propuesta, ¿verdad? Marta, ¿cómo anda su estructura? Porque antes las campañas, bueno, siempre las campañas se ganan con la estructura, ¿cómo anda la estructura en Chihuahua de Morena para llegar a todos los rincones, sobre todo para que no puedan salir urnas embarazadas y cosas que suelen pasar? Sí, ese es un gran reto que tiene Morena y estamos trabajando en ello. Es mucho el trabajo que tiene que hacerse porque, pues aparte de tener que andar buscando el voto y, claro, hacerlo con mucho gusto y organizarte, etcétera, etcétera, tienes que ver la estructura, eso es de vital importancia y contamos, hemos tenido la fortuna de que mucha gente se nos está precisamente sumando para esta gran tarea de ser nuestros representantes en las casillas. Es un reto que tenemos y pues yo invito a toda la población que simpatice con nosotros, con Morena, con el PT, con el PANAL, a unirse y a ser representantes de casilla el próximo 6 de junio, porque, como tú dices, es de vital importancia defender el voto, ahí puedes perder una elección. Sí, por eso es preocupante. Marta Laguet, hay otra situación para el auditorio que muchas veces no visualizan o no entienden las funciones en cuanto al ayuntamiento. La sindicatura tiene dientes, como dicen vulgarmente, para decirle al municipio o para decir o para denunciar si algún funcionario de cualquier nivel esté incurriendo en actos de corrupción o en actos indebidos. Me recordaste el caso de las turboglorietas, en donde el síndico en funciones o no sé si ya pidió licencia, a mí, Nanchondo. Tenía problemas, dime. Exacto, decía que se dispararon los costos de esas turboglorietas a cantidades, digamos, muy, muy por encima de un costo original. ¿Tiene dientes la sindicatura para decir o para darle el manotazo a él que quiera meterle las manos al cajón, Marta Laguet? Definitivamente va a tener dientes, definitivamente. Por ejemplo, tienes razón, el caso de las turboglorietas. Oye, haberse pagado a un 77% más de su costo original, ese es un atraco al bolsillo de los chihuahuenses. Por eso es muy importante la función del síndico. Muchas personas me preguntan, bueno, ¿cuál es? Ok, el síndico como parte del ayuntamiento, porque el ayuntamiento lo conforman no únicamente el presidente municipal y el cuerpo de regidores, como todo mundo sabemos, sino que hay un síndico o síndica que tiene voz en el ayuntamiento, pero que es el garante, es el vigilante de las finanzas en el municipio. No hay que olvidar que el síndico también es el representante jurídico del municipio, es el mandatario jurídico. Entonces, a su cargo está la legalidad de las acciones del ayuntamiento. Por lo tanto, su función no únicamente debe ser la de señalar, aunque sea hasta gritar, no únicamente señalar, sino llegar más allá, presentar las denuncias correspondientes ante el ayuntamiento como primera opción, pero inclusive ir más allá, que eso es lo que una servidora va a hacer en el caso de que el voto de los chihuahuenses me lleve a la sindicatura. Vamos a llegar y vamos a revisar todas esas cuestiones que se han manejado. Como tú dices, las turboglorietas es solamente una pequeña muestra. Existen tantas y tantas cosas, irregularidades que saltan a la vista, que llegaremos a revisar y llegaremos hasta donde tenga que llegarse. Como representante jurídico del municipio, haremos lo que se tenga que hacer para evidenciar esta cuestión. Y sobre todo, porque lo que yo añoro ver es un municipio transparente, un municipio limpio, un municipio eficiente, que realmente los recursos no únicamente se manejen con honestidad y transparencia, que no se ha hecho, sino que realmente esos recursos que son los de todos nosotros, son los de los chihuahuenses, provienen de nuestros impuestos, de nuestro trabajo, que esos recursos se dediquen realmente a las necesidades básicas de la población y no a obras que únicamente vengan a privilegiar a una figura política o a un grupo económico determinado por conveniencias políticas también. Y fíjate, no, nada más fueron las tubulorietas, también nos, eso ya es un daño colateral, porque ya se hicieron, también nos quisieron poner este, la luz, que nos querían embarcar con 20 años. El alumbrado público. El alumbrado público. Y gracias a Dios se cayó, si no estaríamos ahí pagando por un... 30 años. 30 años de un fraude que está evidenciado, que está inflado. Ahí Morena dio prueba, porque lideró esta guerra, ¿verdad?, contra el alumbrado público, porque pues era un robo al bolsillo de los chihuahuenses. Sí hace falta, pero no hace caso. Yo he visto, bueno, en Ciudad Grande, si van cambiando, si están evolucionando de luz, a luz, a luz, pero van poco a poco a graduar por colonias, pero este era un robo, pero machín. Y que los costos sean los verdaderos, porque si tú pretendes cobrarlo al doble o al triple para pagar una campaña política, pues perdónenme, pero no se vale. Y así, ejemplos tenemos muchísimos. Por ejemplo, vemos en el medio rural que es tan importante y en ocasiones se nos olvida que el municipio tiene... Que no se olvide todo lo que se intentó hacer. La parte rural es muy importante para todos nosotros. ¿Sabían ustedes que lo que estaba presupuestado se dedicó menos recursos de lo que estaba presupuestado al medio rural en épocas de seca? Eso es un pecado. A planeación y evaluación se le recortó el presupuesto tremendamente. Ah, claro, por eso vemos las obras que no han sido planeadas, como el camino a Majalca que se construyó, que se tuvo que pagar 600 mil pesos más al final, en dos kilómetros, en dos kilómetros, únicamente por la falta de planeación. Así lo determinó el síndico. Lamentable. Marta Laguet, en el caso de una campaña, si pudimos sintetizar, ¿por qué votar por Marta Laguet en tres aspectos? El elector, ¿cómo o por qué votaría por Marta Laguet la candidata de Morena a la sindicatura? En tres razones, o sea, incluyendo los electores apáticos o los electores que no han decidido todavía. ¿Por qué votar por ti, Marta Laguet? Mira, primero porque soy una mujer chihuahuense. Amo a Chihuahua, he vivido toda mi vida en Chihuahua, conozco perfectamente… Perdón, pero han dicho que vives en el paso, Marta. También aclarar eso porque son las famosas fake news, o no sé si sea cierto también. Mira, hace algunos años, concretamente en el 2007, me fui a vivir un año al paso porque mi marido allá tuvo que irse a trabajar un año y nos fuimos la familia y aprovechamos para que mi nieta aprendiera bien el inglés. Pero estuvimos un año, fue una experiencia bonita, pero bueno, eso se terminó. Más bien donde he vivido más, ahí sí no puedo negarlo, es en Majalca. Eso no puedo negarlo, pero bueno, porque también estuve un año, un año y medio completo viviendo allá. Claro, pues la cercanía con Chihuahua, pero bueno… Adelante, adelante, Marta. Soy chihuahuense, he vivido toda mi vida en Chihuahua, estudié en Chihuahua, soy egresada de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Nuestra alma mater, lo digo con orgullo, me casé en Chihuahua con un chihuahuense con quien he vivido los últimos 52 años de mi vida, 51. Tengo dos hijos, tengo cuatro nietos, todos vivimos en Chihuahua. Entonces, como chihuahuense, amo a Chihuahua, conozco a Chihuahua. Tengo la experiencia número dos. ¿Por qué? Porque he sido, como ya lo dije, diputada local, diputada federal, regidora, que me dio una experiencia fabulosa en el municipio. Entonces, la experiencia existe. Número tres, tengo que decirlo, soy una persona honesta. Yo tengo las manos limpias, yo los puedo ver a ustedes y a todos a los ojos. Yo nunca, nunca, en los encargos políticos que he tenido, nunca he sido señalada por la menor cuestión. Nunca. Y menos, menos por algo que tuviese que ver con corrupción. Entonces, yo tengo las manos limpias, yo tengo la mirada al frente clara. Y además, y ese es el punto número cuatro, ya me fui porque es la cuarta transformación. Además, tengo un deseo enorme, enorme, por trabajar por Chihuahua y por demostrar que no únicamente la mujer puede trabajar, sino que la mujer de la tercera edad puede trabajar y conseguir logros mucho, muy importantes para su ciudad, para su municipio, para las personas, para los niños, para los jóvenes, para las mujeres, para las personas con discapacidad, para los maestros, para las enfermeras, para todos los que habitamos este municipio de Chihuahua. Bueno, pues agradecemos a Marta Laguez Larrizaba la invitación para el programa Resonancias en coautoría, entre másnoticias.net de Fernando Guevara Ramos y un servidor, Jaime Mariscal, de Chihuahua Express. Agradecemos también la estancia que nos brindó aquí el restaurante Gá, que nos prestó un poco las instalaciones también. Y muchas gracias, Fernando. No, gracias, gracias por haberme invitado aquí a tu programa y aquí está, Marta, lo que se ofrezca en Resonancias. Muchísimas gracias a Resonancias, a Fernando Guevara, a Jaime Mariscal, aquí a los muchachos que técnicamente se avientan para poder… ¿Puro Millennial? Claro. Mario Ochoa, por cierto, aquí en los controles. Así no le erras con Millennial, ¿verdad, muchachos? Porque nosotros ya de esto no sabemos mucho. Pero bueno, aquí estamos y gracias a todos por escucharnos y yo les pido que voten por Marta Laguet y por Morena Panal-PT este próximo 6 de junio. Ayúdenme, ayúdenme a poner un alto a la corrupción. Éxitos, Marta, y hasta luego. Esto fue Resonancias. Lo esperamos en nuestro próximo capítulo. Esta es una producción del grupo editorial NotiRed México.